Hola y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión tengo que hacer la presentación así de rápido, pillando a Art mientras se está arreglando el pelo, porque Lisa me ha estado imitando de antes y no podía hacerlo sin reírme. Como siempre, os traemos otra parte más de los cuentos del portal Bostezante, nuestra campaña de ID que llevamos junto a cuatro personas maravillosas que podéis ver aquí, empezando con Art, interpreta a Jeté, su maga humana y también bruja, a la que hemos pillado como una maraña de pelo al principio del episodio. ¿Qué tal, Art? Hola No sé Ahora mismo tiene opiniones y no todas son muy buenas, me parece a mí. Creo que la mayoría es sobre mí. Sí, sí, sí. Apostaría que sí. Después tenemos a Gaizkia, interpretando a Gaizka, nuestro humano bardo. ¿Cómo estamos hoy, Gaizkia? Con agujetas. Con agujetas, eso es bueno. Después de esto, tenemos a Vector, el humano, interpretando a Ugnis, el semielfo hechicero dracónido. ¿Cómo estamos hoy, Vector? Aquí, no sé, sin agujetas. Y finalmente tenemos a Lisa, la humana, interpretando a Saldria, nuestra monja Veldaken. ¿Cómo estamos hoy, Lisa? Bold of you to assume I'm human. Perfecto. A mí no me ha llamado humana. Hombre, pues porque ya eres humana, de base, como tu personaje. Yo creo que estás asumiendo muchas cosas. Estás asumiendo mi poder, no sé, humano. Tu especie, en este caso. Yo ahora mismo puedo empezar a considerarme Warforged, no os voy a decir nada. Perfecto. A ver, un poco sí, la verdad. Yo soy oficialmente un homúnculo. Bien. Perfecto. Yo un no muerto, muy probablemente. Yo soy andaluz, así que humano no soy. Y es eso, estamos con... Soy de la Comunidad Valenciana, soy 50% por hora. Perfecto. ¿Estás hecha de madera? ¿Estáis hechas de madera, por dentro? Estamos hechas de sustancias explosivas. Bien. Madera y un poco de cuadros. ¿Cómo recordaréis? Estoy hablando de explosivos, cierto. Como recordaréis del episodio anterior, antes de definir la composición de vuestro cuerpo. Ehm... Tras explorar el templo oculto de Tamoacán y de abandonar esa cámara en la que habéis encontrado el cuerpo de un gigante de la tormenta, continuasteis vuestra travesía por el lugar y llegasteis a encontrar una bola de esporas. Al acabar con ella, Ugnis, mediante una bola de fuego, esta terminó explotando y maldijo tanto a Saldria como a Gaizka y a Jezbe, produciéndole un efecto similar al de la chica que lleva la espalda a Gaizka, Mara. Y, eh... Podéis ver como sobre vuestro cuerpo han empezado a crecer pequeños brotes verdes y trozos de madera. Tras continuar explorando la zona, llegasteis a sufrir el ataque de un pólipo disfrazado de árbol. Os encontrasteis con una serpiente guardiana y llegasteis a una cámara secreta. Al llegar a ella, encontrasteis a una pantera, la cual resultó ser uno de los cambiantes que había sido hechizado para tener ese aspecto. Y tras liberarlo e intentar huir, éste vio que estaba maldito, obligado a mantenerse eternamente en la habitación en la que se encontraba. Finalmente, os indicó la ubicación de su antiguo líder o jefe de la tribu, diciendo que se encontraba al sur, tras una gran piedra redonda. Y volvisteis a la misma sala en la que os habéis enfrentado anteriormente a un golem de piedra, que tras destruirlo, se había dividido en pequeños pedazos. Si había liberado un brazalete de piedra, que ahora mismo está en la posesión de Ugnis, y que, tras retirarlo, estos trozos de piedra se habían convertido en carne. Sí pues, con un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido, y sabiendo que actualmente os quedan todavía 16 días antes de convertiros en árbol, déjame que os pregunte, ¿estáis listos? No, nunca. Pero ahí vamos. Pues he cansado el capítulo. Pues ya está, hasta luego, venga. ¡Adiós! Gracias por escucharnos. Por eso, los jugadores tienen demasiada libertad y se me están sublevando, esto está feísimo. Lo dices como si no lleváramos haciendo la misma broma desde el día 1. Ya, pero ya tengo sentimientos, ¿sabes? En fin, lo importante es que nos encontramos en la misma sala donde habíais tenido ese enfrentamiento contra el golem. Los trozos de carne todavía se distribuyen alrededor del suelo. Y podéis notar tanto saldría como gaizca y el pez, poco a poco, como la piel, sobre todo, la punta de los dedos empieza a entumecerse. Mientras veis como desde empieza a surgir algo de madera y unos pequeños brotes verdes. Actualmente tenéis el mapa que os estoy enseñando ahora, de toda la zona que habéis explorado. Habéis explorado tanto los caminos del norte como el este que os ha llevado hasta el cambiante K, con el cual habéis hablado hace poco. Y el camino sur por el que habéis venido. Os quedan actualmente los dos caminos, tanto al sureste como al sureste. ¿Qué queréis hacer ahora mismo? Llorar. Llorar, sí. Vale, pues podéis ver cómo saldría y despedir. ¿No? Vale, ok. No. Pues, ¿qué queréis hacer entonces si no queréis llorar? Pues, ¿por dónde continuamos? Habrá que seguir. Hay que entrar en la sala de la serpiente. No sé, ¿entra por la puerta donde el árbol es el horrible? Sí. Sí. Creo, no lo tengo ni puta idea. Sí, sí. Sí, sí, se va por ahí. Entonces, ¿queréis investigar un poco por detrás o queréis tirar directamente a la serpiente? No sé cuánto tiempo tenemos realmente para poder pararnos a investigar. Me da igual. No se supone que sí se oímos que sacó un crítico y lo pudo decir, lo pudo deducir alguien. ¿El qué? Perdón. Sí, sabemos que tenemos 15 días, pero no sabemos cuánto vamos a tardar en investigarlo todo y llegar a un pueblo. Eso es a lo que me refiero. Jebeth tiene 18 días y vosotros tenéis 16 días. Y más o menos desde que salisteis de Nuevo Durgelín hasta ahora ha podido pasar un mes fácilmente. Porque pasaron dos semanas para llegar a Pueblo Seco y ahora otras dos semanas. Así que sí, un mes más o menos. A no ser que alguno de vosotros sepa dónde hay alguien que nos pueda curar, no podemos seguir avanzando. Soy un forastero con todas las letras, así que no... Conmigo no cuentes. No he estado aquí en mi vida, no tengo un hipote de dónde puede haber alguien que nos pueda curar. Entonces no deberíamos retrasarnos por aquí investigando y deberíamos buscar a alguien que nos pueda quitar esta maldición. Por mucho que me moleste el no poder investigar a él. Siempre podemos volver, ¿no? Imagino. A no ser que se caiga por alguna razón. No creo. En fin. En este caso, ¿qué puerta queréis coger entonces o qué es lo que queréis hacer? Pues ir a donde la serpiente y ese rollo, ¿no? Parece la mejor opción. Entonces os voy a desplazar de nuevo, subiríais por el camino. Tenéis aquí una puerta con el dibujo de una serpiente, que es esta de aquí, y teníais la del árbol, que sabéis que lleva a la sala de la serpiente. Lo que queréis hacer. Ahí se va. Vale, a la del árbol, ¿no? O sea, vamos a la sala donde está la serpiente grande. Claro, esta puerta no la habíamos abierto. Claro. Las de abajo no. Claro, las de abajo no las habéis abierto. Entonces lo que queréis hacer es ir a donde estaba el árbol y de ahí ir a la serpiente, ¿no? Vale, ok. Yo creo que sí. Déjame que os desplace entonces. No sé cómo lo veis el resto, ¿eh? Yo estoy aquí winging it very much. Ya va bien. Muy bien. Pues en ese caso, podéis llegar hasta la entrada. Y otra vez podéis ver a la gigantesca serpiente durmiendo. Esa serpiente de dos cabezas que está durmiendo tranquilamente junto a los babuinos que están en una elevación en la pared, cerca del techo. También durmiendo ahora mismo. Voy a ponerme las botas estas. Del Benking. Yo creo que, bueno... Ahí en medio. Me voy a quedar mis botas y me voy a poner las otras. Muy bien. ¿Te llevas tus botas o dejas ahí esas botas? Las puedo... Las guardo, lógicamente. Hombre, son buenas botas. No vayas a perder tus botas, por favor. ¿Vale? A lo mejor se las vuelve a poner. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exactamente. Muy bien. Pues en ese caso, te pones satisfactoriamente tus botas. Podéis notar a lo mejor algo de olor porque al fin y al cabo lleváis andando con esas botas desde hace casi un mes. Entonces, pues... Esta excitación ya no huele. Ya no huele. Y finalmente te pones tus botas de Elbenkine. ¿Que me huelen los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? Te va a doler a ti, mierda. Ya está. ¿Vale? Pues en ese caso, te has puesto tus botas satisfactoriamente. ¿Tras eso qué quieres hacer? Nada. Vale. Ponérmelas ahí. Vale, vale. Solamente lo has hecho para hacerse la chula. Vale, vale. Para demostrar... Vale, pues tras demostrar dominancia, Elbenkine se pone fácilmente las botas. Tipo Usin. Vale. Son unas botas muy cómodas. Se siente como si tuvieses hojas. Hojas tiernas alrededor de los pies. Es como si fueses descalza, pero no notas ningún tipo de incomodidad y es bastante agradable. Y de hecho, pese a que el suelo está algo destrozado, cuando pisas se adaptan completamente y no te duele nada. ¿Con botas ergonómicas? Como los cuerpos de enfermera. Exactamente. Son crocs. Son crocs. Son crocs étricos. De hecho, si te concentras mucho, mucho, de repente en tus botas empiezan a aparecer unos pequeños agujeros. Oh no, la simbófobia. Y le puedes poner una cosa para subirlos. Pero no, no, sí. O sea, ya si quieres que tus botas de Elfo sean crocs. Son botas normales. Son botas normales. Pues ya está. Unis, ¿querías decir algo? No, que avanzamos o qué. Sí, vamos a tirar. Hemos estado media hora mirando a la chica dar paso. Vale, necesito que me hagáis todos una tirada de sigilo. Si os vais a mover de forma sigilosa, Jetbed, tú tienes coraza, pero se te quita con las botas de Elvenkine. Así que si era una de sigilo normal, dificultad. No, no tengo coraza. ¿Cómo? No. ¿No tienes una coraza? No. ¿Tenías puesto la armadura de Mabot? Sí. Vale, ok. Pues entonces tú lo haces con ventaja. Ole, espero que el resto seáis un poco mejores que yo. ¿Sigilo normal? No, con ventaja. Ah, con ventaja. No, no, solo ella, vale, yo digo. Sigilo, vale. Vale. Tú te vas a mover por la pared, supongo. Te vas a mover por el suelo. Sí, yo voy por el techo. Entonces tú házmelo con ventaja también, Ufnis. Ah, bueno, cajonudo. Compensa, por favor. Bueno, antes. Ok. Vale. Jezbed, Ufnis y Gaizka podéis ir andando tranquilamente de forma sigilosa alrededor de la zona. Ufnis, tú puedes ir subiendo por el techo, evitando a los babuinos y a todo tipo de criaturas. Sin ningún tipo de problemas. Jezbed, te vas moviendo con tus botas de elfo y puedes ir desplazándote. Y Gaizka, tú también puedes moverte esquivando a la serpiente y evitando cualquier tipo de cosa en el suelo que pueda sonar. Y los tres podéis moveros aproximadamente hasta esta zona, esquivando a la serpiente. Vamos a decir, más o menos. Tú ponte donde tú quieras, Ufnis. Sin embargo, tú, Saldria, mientras te estás moviendo y estás esquivando a la serpiente, buscando dónde ponerte, dónde no ponerte. De repente, te estás moviendo, vigilando por todos lados y de repente chocas con algo cayendo al suelo. Cuando levantas la cabeza puedes ver el cadáver de un humanoide con la piel grisácea y con unos ojos vacíos. Lo cual te hace dar un pequeño respingo y aunque es un leve respingo y una pequeña sorpresa hace que los ojos de la serpiente se abran. Y ésta empieza a moverse de forma asiseante. Mientras escuchas un... ¿Cuánto ocupa ahora mismo, teniendo en cuenta que está en el suelo? Ocupa ese espacio haciendo un tejemaneje, pero os podéis mover por él sin problemas. Ya, pero quiero decir, ella ahora mismo está como caída en el suelo. ¿Puedo cubrir? Sí, ocupa cinco pies. ¿Ocupa cinco pies? Cinco pies cúbicos. Cinco pies cúbicos. Perdón, cinco pies cuadrados. Bueno, sí, voy a hacer un cubo de cinco pies alrededor de ella que parezca una piedra. Vale. O sea, colocas una piedra encima. Por ilusión menor, sí. Voy a usar ilusión menor y hacer que parezca una piedra normal. Vale, voy a hacer una tira de percepción. Vale. La serpiente. No sería con desventaja porque estoy convertida en piedra. Bueno, o parezco una piedra, más bien. Vale, sí, te lo voy a poner como desventaja. ¡Joder, macho! La serpiente, ves como se empieza a mover, se empieza a desplazar, saca la lengua y empieza a olisquear a la zona. Y si se acerca hacia ti, saldría. Y antes de que pueda reaccionar, galezca tu extiendes la mano y rápidamente sale de ella. Una pequeña ilusión que te convierte en una piedra. Pero la serpiente parece que puede olerte. Y ahora mismo se te queda mirando con los ojos muy abiertos, con una de las cabezas, mientras la otra se va acercando lentamente. Le voy a dar un beso al resto para que salgan corriendo. Y yo también voy a correr, utilizando Step of the Wind. Le voy a dar, voy a bajar del techo y le voy a dar un codazo a Gaisca, diciéndole, toquete algo, ¿no? Cierto, y voy a empezar a tocar. Y es una buena idea. Vale, espérate un momento. Y voy a ir a la bajaporta. Vale, déjate un momento. Con toda la calma. Es que está muy bien, pero estoy en desventaja. Estoy venenado. Vale, pues en ese caso, quitamos un momento la música chunga y poco a poco empieza a sonar el sonido de un leve sitán que empieza a llenar la sala. Y que lo llena todo. Poco a poco, ves Saldrea como la serpiente. Empieza a escuchar ese sonido. Y notando esa música, empieza a mover las cabezas hasta que ambas se quedan mirando a Gaisca, que está ahí tocando su sitaracha. Tan tranquilamente y parece estar embelesada mirando con sus ojos la música que proviene del instrumento mágico. Voy a mover la cabeza en rollo así, para que cruce rápido. Sí, 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 voy a seguir moviéndome rápido. Tengo 85. Si utilizo acción correr, tengo 90 pies de distancia. Rápidamente, Saldrea, tú sales corriendo y al poco estás junto a tus compañeros. Víctor, estás teniendo un problema con la cámara, creo. Está en una rabel, pobre. Ahora mismo esto es lo que está viendo la serpiente. Está ahí como parpadeando muy rápido con esos párpados laterales que tienen las serpientes. Y te está mirando y al poco los cuatro podéis estar al otro lado, mientras se te quedan mirando. Yo ni siquiera me he parado a ver cómo salía esto. Yo cruzo la puerta. Vale, pues rápidamente tú cruzas la puerta. Bien hecho. No, 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 bien hecho. Menos mal, porque... Yo viendo que estoy esperando a que cruce la gente para poder cruzar. De hecho, voy a hacer una cosa y voy a coger a Gaizkia. Lo voy a levantar mientras sigue tocando y voy a alejarme mientras sigue tocando. Sin darle la vuelta, en plan... Me sigue de cara a la serpiente. Vale, puedes ir tocando y la serpiente te va siguiendo a la vez que lo vas moviendo. Os vais moviendo los tres poco a poco, mientras te sigue. Podéis escuchar a los babuinos de la zona gritando y quejándose mientras se mueven. Y poco a poco consigues abrir esta puerta de bronce que lleva hasta la salida. Donde, poco a poco, la puedes ir cerrando tú, Saldria. Y cuando la cierras, se deja de escuchar la música. Los babuinos continúan gritando por unos instantes y de repente se escucha un... Al igual que el sonido de rocas derruyéndose dentro de la sala. Tras lo cual el sonido de los babuinos desaparece por completo. ¿O qué? Han sonado cuatro babuinos y han explotado. Sí, quiero decir, ¿quién ha puesto los masclets, cabrones? Adiós a los macacos. Gaisquia, Gaisquia. Gavnis deja los masclets. No se juega con masclets. Pero bueno. La sala os lleva a un largo pasillo de piedra del cual podéis ver que está cubierto de dibujos borrados por la humedad. Podéis ver que todas las paredes están húmedas. Y algunas de ellas tienen restos de lo que parece ser agua congelada o hielecillo. Es decir, cuando está en ese punto transparente y se va derritiendo poco a poco. Si lo que veis en ese momento podéis ver ese largo pasillo. Y si lo continuáis podéis llegar hasta una gran escalera que sube hasta arriba. ¿Vamos para allá? No queda otra. Bueno. Yo voy subiendo por la... Por pared, te cerro. Yo voy dando vueltas. Vale. Así, ¿no? Vale, tú vas a subir una pared. ¿Eres el primero en subir? Pues, ¿por qué no? Vale. Cuando llegas puedes ver una pared vacía con un gran agujero delante de las escaleras. Y junto a las escaleras puedes ver un pasillo en él que desciende. El frío cubre todo lo que es la escalera y parte de ese pasillo secundario. Y el resto está cubierto de imágenes similares a las que has visto antes. Pero en este caso los dibujos de esos cambiantes haciendo las actividades son más extraños. Ahora han desaparecido los colores y las tonalidades de sus pelajes. Y ahora puedes ver imágenes de criaturas humanoides de color grisáceo con los ojos rojos. Y puedes verlos en unas actividades más violentas. Puedes ver lo que parecen ser enfrentamientos entre ellos. Sacrificios. Guerras, torturas, etcétera, etcétera. Sí. Nunca. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero que va a subir las escaleras? Bueno, hay espacio de 10 pies así que puede haber dos delante y dos detrás. Ya está, lleva el primero. Vale, o sea. Vale, ¿quién sería el siguiente? Yo. Vale, hazme una tira de percepción, por favor. ¿17 te sirve? No. Chuckles, huir en danger. Oh, perdón. 8. ¿Cómo que 8? 8, 8, eso, eso. Ya, vale, 8. Vale, perfecto. Vale. Puedes ver que mientras tú estás andando se escucha un clic cuando tocas un escalón y ves cómo lentamente desciende uno de los escalones que has pisado. Tras lo cual tú, Ugnis, que estás mirando por encima del techo, ves cómo una pared, la pared del agujero se empieza a abrir lentamente revelando una gigantesca estatua de dragón de piedra. Oh, bueno. Y de frente puedes escuchar un shhh. Por unos instantes ves cómo sale un pequeño hilillo de un humo blanco de su boca y de repente y rápidamente escucha eso. Mientras una gran oleada de hielo sale disparada de su boca hacia vosotros, así que necesito que me hagáis una tirada de salvación de constitución. Saldría, Gaizka y Edbe. ¿Valdría de destreza si intento esquivarlo? ¿Valdría de destreza si intentas esquivarlo? ¿Al oír el ruido? Vale, venga, vamos a aceptar destreza también si quieres hacerlo. Gracias, porque es que tengo evasión, entonces automáticamente me llevo la mitad. Y si la acierto no me llevo nada. Vale. Con eso. Vale, entonces tú salvas, la salvas y Edbe no la salva. Así que Gaizka y Edbe os lleváis... Espérate, tengo que hacer una tirada de salvación de constitución por Mara, que también la falla. Así que os lleváis 2 de 4 más 2 de daño de frío. Voy a ser un Groot congelado. Y ambos os lleváis 6 puntos de daño. Mara se lleva solamente 3 puntos de daño, porque tiene resistencia al frío. Y rápidamente notáis esa pentisca de frío como os golpea y poco a poco empezáis a notar como se empiezan a congelar vuestros miembros. Y ahora necesito que me hagáis una tirada de acrobacias. 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 ¿Todos o...? Solamente tú, bueno, tú no, porque tú la has superado. Solamente Edbe y Gaizka. ¿Les puedo ayudar de algún modo? Puedes ayudar, por ejemplo, tú como te has librado, podrías intentar ayudar a Gaizka. Así que en vez de tirar con desventaja, tiraría normal. Vale. Se quedaría el 19. Vale, vamos a aceptar ese 19. Así que notas como los escalones empiezan a cubrirse de una pequeña capa de escarcha. Estás a punto de caer, pero rápidamente Saldria te agarra de la mano y te mantiene cogido. Mientras siguen salando ese aliento helado. Nos vamos compensando las salvadas. Vale. No hay favores. Totalmente. En plan, oye, no está tan mal esto de que me recojan de vez en cuando. Bueno, porque se va a convertir en costumbre esto, ten cuidado. Dams el indistrés. Mientras estés... Me lleva por el resto de la... Me lleva esto cogido como princesa. El resto de la campaña van así. Bien. Ugnis, ¿tú cuando ves esto qué haces? La estatua que se ha creado. Aparte que también. Triqui, 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 triqui. Vale, ¿quieres meterte dentro de la sala o quieres explorar el pasillo? O lesqueo un poco. A ver si noto algo. Detrás de la estatua del dragón puedes notar un leve olor a oro. Voy a intentar colarme un poco ahí. Muy bien. Puedes ver dentro de la sala, mientras tus compañeros empiezan a subir las escaleras, y como habéis subido podéis ascender las escaleras sin problema, y rápidamente os apartáis de ese aliento helado por el que el dragón empieza a escupir, y veis como sigue echando y echando y echando. Todo esto mientras Mara ha estado dormida. Tú haces triqui, 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 triqui. Te vas moviendo por el techo y puedes ver detrás de la estatua del dragón un esqueleto. Un esqueleto de pequeño tamaño, de una criatura pequeña. De él que viene un olor a oro. Voy a intentar colarme detrás de la estatua y sacar de donde venga el olor a oro. Puedes ver dentro a una criatura vestida con las ropas de un gnomo, y con lo que parecen ser varias túnicas y herramientas que pertenecen a gente que se dedica a la ingeniería, a la masonería, al diseño de estructuras. Y puedes ver dentro, entre sus pertenencias, un zurrón de cuero en el que hay 10 piezas de oro. Y también puedes encontrar dentro suyo un... A ver que lo tengo aquí apuntado. Un pergamino de identificar. Un pergamino de armadura de mago. Y una moneda. Una moneda que es de plata pura, pero que es de un tamaño bastante grande. Como de este tamaño. Jezbel, del mismo modo, como acabas de sufrir daño, hazme una tirasalación de constitución para ver si mantienes tu detectar magia, que lo habías lanzado anteriormente. Por cierto, que no se me olvide. Podéis ver fácilmente dónde está Ugnis, porque recordemos que sus brazos estaban brillando de color dorado. Y desprendía luz. Es más, tenía bigotes de gato que me había... Sí, tenía bigotes. Es verdad, es verdad. Podéis ver de repente unos brazos brillantes y una especie de bigotes brillantes detrás de la estatua mientras empieza a moverse y a sacar cosas. Es lo típico de que besa a tu gato en la oscuridad y le brillan los ojos. Pues eso. Igual, igual. Cuando sacas esa moneda, Art, tú con tu detectar magia, si me haces la tirada, por favor. Si lo tienes, si no, no. Muy bien. ¿Constitution? Constitution es un 10. Básico. Vale, pues has perdido tu detectar magia. No hemos detectado magia, tía. Pues nada. Tienes esos objetos. ¿Los tienes apuntados? Sí. Muy bien. Y ahora os encontráis frente a esa estatua que, tras un rato, veis como se echa hacia atrás, montada sobre unos raíles de piedra, y se cierran las puertas, revelando una imagen en la pared de un dragón de color negro. Curioso. Cualquiera diría que os tendría que haber echado ácido, pero, oye, en fin. La vida. A ver, es una estatua de un dragón de color negro, pero no tiene aspecto de dragón negro. Claro, no tiene por qué ser, puede que lo hayan pintado. El material es negro. Vale, vale, vale. De hecho, dejadme que os enseñe el handout, que justamente para esto tengo un handout. Ole. Ese es el área 40. Vale, aquí lo podéis ver. Decidme si lo veis, por favor. Sí. Ok. Es gracioso porque estaba intentando verlo en el Watchtogether y estaba confusa, en plan... No aparece. Exactamente. Pues eso tampoco es un dragón blanco, que era yo, pero, en fin. Sí, es un dragón blanco. Deja de llorar. El chico de los dragones. Déjame ser el chico de los dragones. Ese es el chaval que solo cambiaba cartas de Magic que fueran dragones y le daba igual si fueran buenas o malas. Era él. En efecto. Ugnis, nunca has oído hablar de eso llamado cartas Magic. Y tú... Sí, no, es lo que lleva Guarda Guau. Claro. Es lo que lleva Jepeth. Ah, vale. Que se tiene que... Mira, 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 las... Están aquí, tío. Tío. Es ahí, están las cartas guardadas, sí. Claro, ahí. Muy bien. Eso es lo que no os habéis dado cuenta y sabe que hay una cosa blanca. Ahora diez veces jugarás Magic. Perfecto. Muy bien. Como si ya no tuviese suficientes adicciones la pobre. Muy bien. Pues en ese caso... Te confundes con Alexandra. Exactamente. Continuando con esto. La habitación se ha cerrado y se ha sellado por completo. Y ahora os encontráis en esa forma en él en mitad del pasillo que revela todos esos dibujos con los cambiantes, con esa tonalidad gris y con esos ojos rojos. Veis que ese pasillo continúa hacia adelante y cada vez esas imágenes se vuelven más grotescas, aparece más sangre, con ritos más extraños. Podéis ver imágenes de, por ejemplo, cambiantes atados a una mesa mientras parecen estar extrayéndole sangre, gente alimentándose de babosas y arrancando la carne de esta. Incluso guerras con desmembramientos y otros tipos de mutilaciones. Es una figura dantesca que recorre todo ese pasillo y por extraño que parezca, estos diagramas, estos dibujos, estos frescos, no están en tan mal estado como el de la zona inferior del templo. Bien. Muy bien. ¿Queréis continuar por el pasillo o qué queréis hacer? No son las cosas que se tocan y ves cosas, ¿no? No, no. Eso eran dibujos de Sarenraena. Pues vamos a continuar, ¿no? Muy bien. Pues podéis continuar hasta que llegáis, girando a ese lado derecho, hasta un pasillo que se divide en dos. A la izquierda podéis ver lo que parece ser una puerta doble en la que hay dibujada en una puerta de bronce una pulga. Ha sido grabada una pulga gigantesca. Y en el lado derecho no hay ningún tipo de puerta, pero lo que sí que puedes ver tú, o más bien lo hueles, es el olor a un puñado bastante grande de oro. Tricky, 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 tricky. Vale, pues me dirijo hacia ahí. Vale, puedes ver delante tuya, aquí te voy a compartir para que lo veas, te voy a enseñar un momento el mapa, para que más o menos os orientéis por donde habéis ido. Puedes ver aquí delante tuya un montón de oro bastante grande. Debe de ser de unas 200 piezas de oro. Interesante. Del mismo modo, con tu percepción pasiva, ¿cuál es tu percepción pasiva? 12. 12 nada más. Entonces, también puedes ver algo en la esquina, que es lo que parece ser una espada hecha de piedra en esta zona de aquí. Como si fuese una espada de un solo filo. De piedra completamente negra. Voy a... Me voy a acercar a la espada. Y la voy a coger. Vale. ¿Qué es? ¿Es una espada corta o una espada larga? Es una espada larga. Te acercas a cogerlo y... Déjame un momento. Puesto que cuando te acercas a coger la espada, se trata de una espada de piedra normal y corriente. Eh... Que... Notas algo raro en ella. Es decir, no tiene ningún tipo de dentellada. No tiene ningún tipo de... Herida parece que esté nueva. Pero está hecha de piedra. ¿Vale? Sin embargo, tiene una apariencia como de un aspecto... Como si fuese una espada de acero, pero hecha a piedra. Lo que significa que ha requerido de un trabajo bastante, bastante importante. Pero vamos, que es una espada de piedra. Exactamente. Ok. Y está este montón, solamente aquí en medio. Sí, ahí está ese montón de oro. ¿Hay algo más en la habitación? ¿Hay algo aquí que me huele a este musquino? Hazme una tirada de percepción. No detectas nada más. En fin. Bueno, pues me voy a empezar a agenciar el oro. Vale. Un momento, que tengo que mirar una cosa. Aquí está lo que estaba buscando. Muy bien. Pues metes la mano para sacar el oro. Y cuando metes la mano, estás todo ilusionado. ¿Ves esa montaña de oro? De hecho, ves que debajo del oro hay algo más. Y estás extendiéndote para cogerlo. Y en ese momento... A ver si me carga una vez. No, es que no lo encuentro. Aquí está. Ahora, ves como las monedas empiezan a deshacerse en líquido. Y una especie de plasta amarillenta emana de esas monedas y se agarra a tu brazo. Y necesito que me hagas una tirada salvación de constitución. Amigo. No sé, tiene bastante... Ok, tirada salvación de constitución. Y la superas, así que rápidamente notas como empieza a dolerte esa mano dracónida mientras el cieno amarillo empieza a rodearte el brazo. Y de hecho, cuando consigues arrancar la mano, algunas zonas con escamas han desaparecido y se han quedado unas pequeñas calvas que llevan a la piel rosada que tienes debajo al aire. ¿Cómo puede tener tanta suerte? Carne rosada. ¿Cómo puede tener tantísima puñetera suerte? Sin embargo, has conseguido algo al meter la mano y cuando abres la mano puedes ver cómo se revela una pieza de oro. Una. 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 Una pieza de oro. Bueno, vale. ¿Es algo? Es que no me lo puedo creer. Es que no puedo. No puedo creérmelo. Vale. Saldria. Perdóname, que te he cortado. No, nada, nada. Estoy alucinando. Es como uno de esos niños pequeños que se meten de todo en la boca y no les sienta mal nada. Es fascinante. Tú, sorprendida por cómo Ugni se ha salvado por casi nada, puedes ver a tu derecha de donde estás una puerta secreta fácilmente reconocible. La que puedes ver entre los dibujos que hay de las paredes, un relieve de lo que parece ser un gran cuchillo a punto de clavarse en un cuerpo. Y puedes ver que el relieve en la pared revela una puerta secreta. Al igual que puedes ver justo donde está Ugni, que parte de ese cieno amarillo ha saltado a la pared. Y proveniente de esta puerta de aquí, de esa pared de aquí, puedes ver que ahora el polvo que estaba pegado a las paredes empieza a fluir como si hubiese una fuente de aire. Aquí hay una puerta secreta. Mientras tanto, Ugni está llegándose con un moco. No, no, el moco simplemente te ataca y se deshace. En cuanto retiras la mano, el moco empieza a deshacerse y me es que, debajo de donde estaba la pila de oro, empieza a haber una pequeñísima alcantarilla por la que escapa el moco. Eso, oye. ¿Con quién hablas, Ugni? Con el puto moco que me ha comido, que me ha intentado comer el brazo. Mira, esto... Si no me tiras las manos donde no debes, nadie te comería el brazo. ¿Celosa? ¿De haber estado a punto de perder el brazo? Sí, definitivamente. Muy bien, por cierto, una espada. Para ti, espadas. Si le doy la espada de piedra a Jeth. ¿Tienes la espada agarrada por el mango? Sí. Vale. Te la extiende con el mango. ¿Tú qué haces, Jeth? ¿Ponerle la mano encima de su mano? Vale. Y así, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! O sea, suelta la espada. No puedo cogerla por la puta hoja. Bueno, ok. Y la cojo por la parte que no... O sea, has dicho que solamente tenía un filo, ¿no? Sí. Intenta soltarla del mango y tus dedos no se separan del mango. ¡Oh, no! ¡Ah! Vaya. ¿Puedo quitar la mano? Sí, puedes quitar la mano tú. Habría sido guapísimo que no hubieran podido ir a la campaña así. Intenta estirar con todas tus fuerzas, pero ahora mismo la parte de tus dedos que está tocando la espada se ha quedado libre. Supongo que con el pulgar estaba cogido así, entonces puedes mover el pulgar, pero todo lo que es la palma y los dedos en contacto están ahora mismo pegados. La de contra de la pared. Vale. Golpeas con la pared y se escucha un... Pero se escucha una nota musical muy aguda, pero la espada no sufre daño. Bien. Una nota musical. Qué específico, ¿no? Pero ahora tienes una espada más dos. Una espada más dos de fuerza. Perfecto. Sí. No me vale. A ver, de lo malo, lo bueno. Mira que eres subnormal. O sea, que te veis con la espada. No juguéis con la espada maldita. Mira que ya te vale ir cogiendo espadas malditas. Qué maldita. Sí, le dijo el cuervo al grajo. Tú cogiste... Mi espada no está maldita. Ya no he dicho eso, pero estás maldita. No cogiste un hacha rara. Puedes escuchar una voz en tu cabeza y es vez que te dice, bueno. Bueno. No, no cogiste un hacha. Sí, es que está... Sí, ahora tengo esa cosa y se pone el hacha maldita. Sí, tienes el hacha maldita ahora mismo en tus manos. Bueno. Pues... Planto el... Alargo el brazo. ¿Quién quiere hacer los honores? De arrancarte el brazo. La mano. ¿Quieres cortarte la mano? A ver, ¿me la podéis quitar la espada? No habrá maneras mejores. Hay maneras mejores. No puedes llevarla. Y ya está. Ya, bueno. La cosa es... A ver, ¿puedo ponerme a mirar bien qué está pasando ahí? Vale. ¿Tienes el hechizo identificar? Sí. Vale. Puedes, por ejemplo, lanzar el hechizo identificar para ver qué tipo de maldición tiene esta espada. O puedes intentar hacer una tirada de arcana para hacerte una idea. Puedes intentar replicar la nota. Puedes intentar replicar la nota con tu citar. Es muy fácil. Es un sí agudo. Toma. Pues toma un sí agudo. Por si funciona. Voy a tirar arcana, ¿vale? Y si no, ya ni identificar. Vale. Es dificulta 20. Toma. Te he sacado un 20. 20. ¿Conoces este tipo de maldiciones? Es una maldición muy común. Consiste en un arma que una vez estocada no puede liberarse. Es un truco que se suele hacer para que una persona tenga la mano ocupada y aunque tenga un arma, normalmente es alguien que no suele tener un control sobre esta y puede costar. Hay varias formas de romper la maldición. Una de ellas es utilizar el conjuro. Por la cual, no se cortaría esta maldición, pero sí que la persona afectada no podría soltarse. También se puede intentar destruir el arma. Lo cual, pues, puede requerir de cierta fuerza física y de golpearla con fuerza o atacarla de una forma severa. O luego ya depende del conjuro exacto que tenga el arma, porque puede ser desde metiendo la mano bajo agua, como haciéndote un corte, como sacrificando un cordero en la segunda luna, dependiendo del mago que haya creado la maldición. Voy a sacar el vial este que teníamos de que el líquido se cambiaba a lo que pensases, ¿te acuerdas? Sí, la tinta infinita esta que cambiaba el color. Espera, ¿era tinta? Era tinta. Era tinta. Era tinta. Vale. ¿Tengo agua? Yo creo que no. O sea, puedes tener agua de tus raciones. Hay agua cerca. Bueno, da igual. Oye, creo que puedes quitársela. ¿Cómo? Sí, creo que puedes quitarle la maldición de la espada. Ah, bueno, sí, la espada tiene una maldición. Puedes quitársela. Sí, puede quitarme la maldición porque no es quita la maldición que tenéis vosotros. La cosa es como. Sí, me gustaría bien. Con el hechizo que usaste también para la pantera esa rara. No me quedan... Además, no es lo mismo deshacer un hechizo que deshacer una maldición. Vale, vale, vale. Pues creo que vamos a intentar romper la espada. Eso sí puedo hacerlo. De verdad, romper un objeto mágico. De verdad, estoy diciendo que aquí vamos a romper un objeto mágico. ¿Quieres seguir con la espada en la mano? Quiero decir, antes podréis romperme a mí en cachitos antes que romper esta espada. Os lo digo ya. Pues, te quedas con la espada en la mano hasta que encontremos a alguien que pueda quitártela. No, ok. De los malditos aquí, yo soy el menos afectado, realmente. Sí, supongo que sí. O sea, es una longsword más dos. Es una... Es una... Perdona, he dicho longsword no. Perdón, es una shortsword más dos. Te he preguntado antes si era una espada corta o una espada larga, que no te he dicho larga, pero... O sea, es una espada larga, perdóname, me he equivocado. ¿Larga o corta, Austro? Shortsword, shortsword. ¿Short es corta? Sí, he tenido un pedo mental, no puedo tener un pedo mental. Dos veces seguido, shortsword más dos, ¿no? Shortsword más dos. O sea, esto me es útil. Ok. Siempre lo ha dado. Ya me ha dado un... Me ha dado un... Pongamos un tupido. El lapsus. Sí, elipsis. Bueno, cortinilla de estrellas. Exactamente. ¿Qué hacemos? Hay dos capinos secretos, así que... Si queréis avanzar por alguno de ellos. Sí. Me da igual. Tú, Salvia, ¿qué opinas? No lo sé. ¿Cuál parece menos maldito? Ahora mismo... Ahora mismo... ¿Vale? Mi percepción no es mi fuerte, también os lo digo. Pero allá vamos. Percepción. ¡Ole! Bueno, venga. Me parece menos maldito. No es mi fuerte, pero estás inspirada. El de... Esta zona de aquí, que tienes más cerca, está representando una daga a punto de acuchillar a alguien. Y se nota el relieve que lleva a la puerta. Lo otro es un agujero que acabas de detectar. Entonces, el que mejores vibras te da es el del sur. Vamos al sur. Mejor. Venga. Vale. Sí, os parece. Sí, sí. ¿Se puede abrir? Sí. ¿Pero dónde? ¿Vais al norte primero? ¿Por qué os lo ponéis? No, vamos al sur. No, claro. Al sur. O sea, ¿qué es esto? ¿Sería esto? Abajo. Sí, esto. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bueno, ¿qué ha pasado con la puerta esa secreta? ¿A qué? Cuando os acercáis podéis ver que lo que parecía ser piedra en esta zona de aquí se revela ser un trozo de papel grueso que podéis cortar fácilmente y revela un pasillo muy, muy fino que parece haber estar oculto. Está cubierto de telarañas, de restos, de rata y de murciélago y que es de un tamaño bastante pequeño. Tiene solamente seis pies de altura y tres pies de ancho, o sea, lo justo para que camine una única persona a duras penas. Al fondo del pasillo podéis ver, de hecho, un espejo mágico, un espejo, esto de aquí. Y junto a este espejo hay una puerta de madera corroída. Un espejo. ¿Me veo entonces en el espejo? Sí. Me miro y digo, joder, ¿qué pintas? Sí, esas botas no pegan con el outfit. Sí, porque vas toda de negro y de repente tienes las botas que son de un verde fosforito brillante. Ah, creía que ibas a decir marrón y eso sí que habría sido horroroso. El verde fosforito brillante por lo menos pega con el negro. Bueno, vale. Pero es como ropas así como medio militares tal con unas botas hechas de hojas. Es como un poco, es muy raro de ver. Creo yo. Sí, pero es mejor que negro con marrón. Bien. Eh, Jezbeth, hazme una tira de sabiduría, por favor, de salvación de sabiduría. ¿Salvación de sabiduría? Sí. Oh, Dios. A ver, fácilmente puedes acercarte al espejo mientras lo vas viendo y es verdad que no tienes el mejor aspecto del mundo. Mientras te vas desplazando, poco a poco ves como tu rostro empieza a envejecer, empiezan a salirte arrugas, el pelo empieza a engrisecerse hasta que se vuelve completamente blanco cuando estás cerca, tus ojos empiezan a generar bolsas, tu espalda empieza a encorvarse, y cuanto más te acercas al espejo puedes verte más anciana, más decrépita, cubierta de heridas, hasta que finalmente llegas junto a este donde ves nada más que el cadáver de una anciana, muerta y desprovista de vida. Mira qué guapo, te enseña cómo vas a envejecer. Bueno, yo me alegraré de llegar a envejecer, así que... Sí, sinceramente, teniendo en cuenta nuestra profesión, esto es como bastante buen agüero, ¿no? Sí. Ugnis, viendo que tú vas a ser el segundo a acercarte, describenos cómo es el Ugnis viejo. ¿El Ugnis viejo? No está, no hay. Pues seguramente será como esta especie de... Claro, cómo envejece un lagarto. Puedes ver el aspecto que tienen los elfos cuando van envejeciendo, que es más o menos una curva... Normalmente tenéis el aspecto normal hasta que envejecéis, y aquí, poco a poco, mientras te vas acercando, sí que vas notando ese envejecimiento, pero ves que poco a poco, mientras vas paseando, empiezan a surgir dagas clavadas en tu cuerpo. Que empiezan a llenarte y empiezas a cubrirte de sangre hasta que llegas al final del pasillo. No temo a la muerte por una daga, la verdad. Además, mira estas alas, son bastante cojonudas. Es verdad, de repente ya apareces con alas, una cola mucho más larga y unos super cuernos. Porque eso le pasa a los hechiceros. ¿El resto lo vemos? ¿O solo cada uno ve su propia...? De hecho, tú saldrías, cuando te vas acercando por ahí, puedes ver cómo tu cuerpo empieza a llenarse de pústulas hasta cubrirte los ojos, las manos, los pies empiezan a abrirse y empieza a correrse tu piel con esa tonalidad azul y pasas a un púrpura bastante aborrecible. Y cuando llegas más o menos a la mitad, puedes ver cómo poco a poco se puede ver hasta la carne pútrida y el hueso en algunas partes. Agradable. Lo dice así, todo el cual, es como... ¿Podemos irlo? Sí. Gezka, ¿tú quieres pasar y ver lo que hay en tu reflejo? Supongo, no sé. En plan, yo voy porque están yendo. Pues te voy a volver a preguntar a ti, ¿tú cómo es el Gezka viejo? Pues, sin más, un señor viejo, alguna que otra cicatriz y poco más, no sé, no me lo imagino. Del mismo modo que Gezka, empiezas a decir que tiene que ser una cáscara vacía, un viejo muerto. Finalmente llegas hasta donde se encuentra esa puerta de madera. Con permiso, y abro. Cuando abres la puerta, puedes ver un área redonda, circular, con un gran altar en el centro, en el que se representa, subido sobre ese altar, una extraña criatura, una serpiente con alas de águila. Ahí a su espalda. Justo debajo de la serpiente, puedes ver lo que parece ser un gigantesco león de melena y pelo verde, con varias líneas azules alrededor de su rostro y de sus garras. Podéis ver que está malherido, cubierto de heridas, y que le falta la pata delantera derecha. Cuando entráis, levanta la cabeza, y con una respiración muy fuerte, empieza a gruñiros. ¡Ey! ¿Alguno de aquí sabe Celestial? Curiosamente, ya no. ¡Vaya! ¿Nadie sabe Celestial? Entonces podéis oír... Mira, lo mismo que la langosta, le empiezo a decir hola en todos los idiomas que sé. Ninguno, hasta que de repente escuchas... Como una voz que es una especie de cántico extraño, como si si tres veces cantasen a la vez, empieza a emanar de este león que dice... No se me da muy bien pronunciar el eritreo, así que pido perdón. Sí. No te entiendo. Es como poco a poco se va levantando, a duras penas, se le nota malherido, pero se pone delante de la estatua en posición agresiva. ¿No suena la estatua? No, le digo a los demás. Ni idea. Aún así me voy a acercar a tratar un poco sus heridas. Antes que nada, ¿qué es esto? Lo que hay aquí en la pared. Eso es una máscara. Es una... Una máscara. Es una gran máscara que podéis ver en mitad de la sala y que está pegada a la pared. ¿Pero una máscara de qué? Es una máscara de Jade. De la apariencia de una persona soplando con un gran tocado de plumas. ¿Puedo identificarla? ¿Quieres tocar la máscara? Sí. Vale. Muy bien, pues en ese caso extiendes la mano, tocas la máscara y cuando tocas... ¿Quiénes estaban fuera de la sala y quiénes estaban dentro? Todos dentro. Supongo que entramos todos, sí. Vale. Cuando entráis dentro y toquéis la máscara, la puerta de madera se cierra por completo y poco a poco empieza a transformarse hasta convertirse en una puerta de acero. Que sella la sala. Bueno, en fin, vamos a morir aquí. Voy a atacar a la puerta con el ato. Vale. Es un crítico, hazme una tirada de ataque. Voy. Cabro aquí la ficha. Vale. Tírame otro de 8, por favor. Vale. Vale. Y eso recuerda que tiro un más 2, que no sé por qué no se te ha añadido. Un más 1, perdona. Así que serían 5. Y eso son... 16. Sí, 16 de daño, que sería en total. Muy bien, pues clavas el hacha en la pared y haces una pequeña brecha en el acero. Veo que podríamos salir. No estamos tan cerrados. Exactamente. Se quedándole. Pues le doy otra vez. ¿El león este qué? El león ahora mismo se está mirando con un rostro de... Parece estar preparado para el ataque. ¿Puedo intentar hablarle en Veldaken? ¿Puedes intentarlo? Puedes intentarlo. Voy a saludarle en Veldaken. Presentándole mis respetos. Muy formal todo. Vale. El león... Alganza la cabeza y parece estar algo sorprendido por unos instantes antes de volver a su posición de ataque, en caso de que fuese necesario. Pero ahora se ha fijado en ti y se te queda mirando con los ojos clavados en ti. Creo que le caes mal. Es posible. Voy a... A apoyar... Voy a acercarme a él, pero en plan relajado, apoyando la espada... Porque no me la puedo guardar, básicamente. Y tampoco es sabio esconder la espada. Así que me la apoyo en el hombro, en plan muy relajado. Y lo voy a hacer pat pat. Vale, vas a intentar acercarte al... A este bicho y hacerle pat pat. Sí. Vale, hacerme una tirada de trato con animales con desventaja. Vale. Trato con animales... Desventaja... 20. Joder. Un crítico y un 18. Te vale. El león se te queda mirando con los ojos clavados en ti. Y cuando extiendes la mano al principio se echa hacia atrás y gruñe. Pero poco a poco te vas acercando. No muestras ningún tipo de... Violencia. Y poco a poco se sorprende y se deja acariciar. Y hay un momento en el que está como con una expresión nerviosa. Pero tú puedes estar acariciándole la melena tranquilamente. Mientras te dice... ¿Por qué estás acariciando al gato? Por favor. ¿No puedo acariciar al gato mágico? No. Y me siento en las escaleras y le estoy acariciando la melena con mi mano draconida un rato. No hay modo de entender su idioma. Sí, hay hechizos para ello. Sí, pero no lo tengo. Yo tampoco. A mí no me miréis. Bien. Espero que no sea importante entonces. No sé si en mi diccionario de idiomas tendré alguno de Celestial. Saco como un paro de libros y me pongo a mirar. No, no, no tengo. ¿Qué va a ser importante? Es un gato verde. ¿Qué es importante va a decir? Va a decir que tiene hambre. Y le doy un trozo de cecina. El león queda mirando el trozo de cecina y simplemente empieza a masticarlo. Y tiene un rostro bastante sorprendido. Y casi triste mientras se deja acariciar tranquilamente. ¡Ea, buen chico! Tras dejarse acariciar un rato pone unos ojos tristes. Y dice un par de palabras en ese idioma. Dice... Y luego gira la cabeza hacia la estatua. ¿Ah, la estatua? Sí. ¿Te acercas a la estatua? Y cuando te acercas a la estatua ves como te deja acercarte hasta que de repente ve tu espada. Y cuando ve tu espada ves que vuelve a gruñir. Y hace... ¡Bro! ¡Alejate, maldita! Este... Este león... Este bicho es un león, no un gato, ¿verdad? Es un león. Es un león grande. Vale. No tiene caspa de gato. Vale. No pasa nada. No, no tiene caspa de gato. Vale. ¿Qué le pasa? Nada le debes degustar. Hombre, le faltó una pierna y está lleno de heridas, pero... Bueno, no sé, también eso. Intento agarizarlo. ¿Puedo contemplar alguna inscripción o algo en la estatua? ¿Puedes ver una descripción en Celestial, pero como no sabes leer Celestial, no puedes verlo, no puedes leer lo que pone en ella? ¿Hasta qué punto creéis que está hechizado como el K debajo? No creo. Pero... Pero, ¿puedo reticiarlo? Voy a intentar reticiarlo. Hazme una tirada con desventaja de trato con animales. ¿Envidias? No, quiero que deje de guñirme. ¿Pero dejas la espada en algún lado o la mantienes junto a ti? No. ¿La sigues manteniendo a tu lado? A ver, me ha guñido, no sé por qué me ha guñido. Vale, pues cuando tú vas a acercarte hacia él e intentas golpearle, con la pata sana se queda un momento a dos patas y pega un arañazo al aire alejándote. ¿Tú sí que no le gustas? ¿Puedo sumar dos más dos? Yo creo que sí, eres una persona inteligente. Es que están estos delante. Me quito el cinto de la espada. Vale. Y la dejo en otro lado. Vale, puedes dejarla en cualquier zona de la sala. Apoyada. Puedes ver que en la sala están esas cuatro escaleras que llevan hasta el centro. Y tras dejarla apoyada, el león se la queda mirando. Y poco a poco, una vez te acercas a él, puedes intentar volver a acariciarle. Hazme otra vez una tira de trato con animales con desventaja. Voy, vale. No lo encuentro. Abajo del todo. El segundo. Ah, bueno, si lo tienes en inglés. Si lo tienes en inglés, está arriba del todo. Si lo tienes en español, está arriba del todo. Te acercas hacia él, pero pega un mordisco al aire. A punto de morderte la mano. Escuchas. Pero a ver. Venga, sigue. A ver qué pasa. Me voy a poner mi papá otra vez y me la pongo. Y quiero hablar con mi patrón. Y voy a decirle, ¿por qué me odias? Es tu culpa. Porque es un celestial. Por eso me odia. Ah. Vale, ¿entiendes celestial? Sí. ¿Qué pone en la estatua? Dice que está protegiendo a su amo de los cambiantes. Y que... Si somos capaces de liberarle, nos recompensará. También dice algo de que estás maldita. Y de que va a acabar contigo, si es posible. Ya. Está protegiendo a su amo de los cambiantes. Protegiendo... Ah, el pavo ese de arriba. De que se estaba riendo. No. No te has dado cuenta, ¿verdad? De la magia que emana de esa estatua. No. Digamos que no es una estatua. ¿Qué es? No escuchas nada. Ah, cabrón. Vale. Ya corto ya la llamada de Discord. De Discord mágico. Bueno, chicos. Creo que sé lo que ocurre aquí. ¿Seguro no quieres volver a intentar acariciar al gato que claramente te odia? ¿Tú por qué quieres a la gente mutilada? Acaricio un pat-pat a Wognis. Cállate. ¿Te dejas hacer pat-pat? Sí, porque sé que tiene envidia de que yo pueda acariciar al gato mágico. Vale, pues rápidamente te refiero a un pat-pat. De hecho, un buen pat-pat. O sea, da gustito. Con la mano sin guante. Vale, vale. ¿Te gusta mucho el pat-pat? Es un buen pat-pat. Buen pat-pat. Creo que eso no es una estatua. Me lo dice mi hechizo de detectar cosas. El cual no tengo activado, pero ellos no lo saben. Vale, entonces, ¿qué es la estatua? No, no estoy muy segura. El león dice... Exacto eso. No tengo ni idea de lo que dice. Puedo identificarla. Espera, ¿es tocando? Es tocando. ¿Es tocando? Vale, si me voy... Si me voy por aquí, ¿me sigue mirando? Te sigue mirando. Wognis, agarra fuerte ese bicho. No. Vale, saldría Wognis, agarra fuerte ese bicho. Tengo que tocar la cosa esa. No estoy segura. Yo acepto lo que me pasa cuando toco algo. También es hora de que lo aceptes tú. Ha dicho que es grande, ¿no? Un momento. Voy a mirar al león y voy a decir... ¿Tú nos entiendes cuando hablamos? Vale. ¿Te parece bien que mi compañera identifique la estatua? Para que intentemos ayudarte. Entiendo que tienes tus reservas hacia ella. Pero en este caso es la única que nos puede ayudar. Si fueras tan amable. No entendemos las palabras. Tienes que hacer simplemente a sentimientos. O negar con la cabeza. No podemos ayudarte si no. No piques al animal o no lo pararé cuando intente arrancarte la cabeza. Ya ves. Es como simplemente se tumba en el suelo. Gracias. Ahora puedes hacerlo. La acaricio a la tripa, has dicho. A ver, está tumbado abajo. Después acaricia la espalda. La espalda. A ver, puede darle por el costado a ver si se termina de tumbar como a los perros. Cuando quieres que rascarles la barriguilla, les acaricias un poco por el costado. Hazme una tirada de trato con animales, Ugnis, esta vez normal. Vale. Seguimos ganando. Empiezas a rascarle el costado y se pone panza arriba y puedes rascarle. Le puedes ver que no tiene pezones porque es un celestial. Información claramente relevante e importante. Ni genitales es un completo campo de pelo. ¿Saben que es un celestial? ¿Lo suponen? No, no, no. A ver, es un león verde. No, no, no. No saben que es un celestial, pero como es esto, no tiene ningún tipo de identificativo. Y tú lanzas identificar y puedes lanzarlo. El objeto en cuestión es estatua de Coatel petrificado. Estatua de un Coatel que ha sido petrificada. La única forma de liberar lo que tiene en su interior es utilizando una reliquia sagrada que será destruida en el proceso o rompiéndola en mil pedazos. Como esta, y saco la estatua de oro sagrada que conseguimos en la otra sala. Es una estatua de 60 pies, de 60 centímetros, es un pedazo de estatua de oro que pesa casi unas 100 libras por sí sola. No, él no estaba hablando de... No, hablo de la otra, de la pequeña. ¿De la babosa? Vale, puedes intentarlo. No intento. Tocas con la babosa la estatua, pero no pasa nada. Vale, ayúdame a sacar el jaguar de oro. ¿Por qué no? ¿Pero qué intentas? Ah, esta mierda hay que destruirla con una estatua sagrada. Y tenemos dos, y esta no funciona. Es una reliquia sagrada. Reliquia sagrada. Espérate, eh, Sandria. ¿Tu bastón no era una reliquia sagrada? No, no es una reliquia. Está bendecido, pero no es una reliquia que yo sepa. ¿Puedes intentarlo? ¿Le pasará algo a mi bastón? Es bastante importante. Ah, sí, sí, sí. No lo intentes, es verdad, no lo intentes. Vale. Está probada. ¿Por qué no pruebas con los brazos? Ugnis, dale con la espada. A ver si pasa algo. No. Pero la espada está... ¡Dale con la puta espada! ¿O qué? ¡Venga, a lo mejor funciona, venga! ¿Y por qué no utilizas esto y le paso los brazales petrificados? Porque así te librarías de la espada que tienes pegada a la mano. Me gusta esta espada. Hace un momento querías quitarte la espada. Ya, pero hace un momento no sé por qué pensaba que era una espada larga. Al ser una espada corta me es útil. Podéis escuchar como de repente el viento se empieza a mover dentro de la espada. ¿Y os he escuchado? Me había equivocado. Está desapareciendo ese viento. Aparece una paloma y hace... ¡Error! ¡Error del máster! Vale. Bueno, entonces... Cojo el brazal, intento... El brazalete de piedra que tenía Ognis. Uh-huh. Vale. Pones el brazal... Eh... Junto a la estatua. Y esta no se rompe. Me cago en mis muertos. A todo esto... ¿Qué estás intentando hacer? Hay que destruir esta cosa con algo, una reliquia sagrada que se destruirá en el proceso. ¿Tiene que ser con una reliquia sagrada? Sí. Obligatoriamente. Sí. Vaya. ¿Y qué reliquia sagrada tenemos? Creo que el jaguar de oro. ¿Por qué? ¿No es una reliquia? Están tomando... Si no fuera una reliquia, ¿por qué cojones? Un bicho de piedra protegida. Porque sí, porque le gustaba mucho. Lo había hecho su madre. Y tenía valor sentimental. No, porque sería algo así. No sé, no lo he identificado. Tampoco voy a ponerme a hacerlo. No hay tiempo porque me voy a convertir en un puto árbol. ¿Estamos queriendo sacar un objeto robado delante de una criatura que claramente rechaza lo maligno? Pues bien que me está dejando acabeciarles. ¿Estás diciendo algo sobre mí? Estoy diciendo algo sobre ti, que ya sabes y no debería sorprenderte. No sé de qué me estás hablando. Y voy a intentar sacar el jaguar de mierda. Pero tienes que simplemente poner la bolsa así y lo levantar. O sea, sacas el jaguar de 100 libras que lo tienes en tus manos y haces. Esa 100 libras. Y tocas con ello la estatua. Y la estatua se tambalea un poco cuando lo tocas, pero no pasa nada. Me voy a matar. Dices, mientras tienes un jaguar de 100 libras encima tuya. Y lo meto en la bolsa otra vez. Perfecto. Toco con la espada de piedra. Vale. Cuando tocas con la espada de piedra, tu espada se prende en llamas. ¡Mira, pareces yo! Y poco a poco el fuego empieza a extenderse hacia ti. Bueno. Pero, en cuanto retiras la espada de la estatua, las llamas desaparecen por completo. Me encanta esta situación. En este caso sí has reaccionado. ¿No tendrías que tratar de golpearme de tocarlo? ¿Tú que me dices, chaval, le meto con el trasto este enseñando la espada? Eso es un sí en celestial. Es que creo que va a lo mejor. Sí, mira, pone aquí la cabeza y te doy. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a dirigirme al gato y le voy a decir, como al gato al león. Y le voy a decir, tiene que ser roto con una reliquia. No puede ser roto y ya. Voy a darle una hostia con el hacha a la luz rara. Vale, déjame un momento porque antes de seguir te la voy a configurar. Porque me pone muy nervioso que no te he configurado esto. Lo siento. No, no, culpa tuya no es. Es culpa mía por ser un mal máster y no tenerte las cosas preparadas. Aquí las cosas, cuando yo la cago, yo la admito. Pues ya está. Un momento otro cambio. Te lo dejo ya listo y arreglado. Shatter spike, editar, fuerza más dos. No, perdón, más uno. ¿Por qué es un más uno? Porque es el hacha. Vale, ya está. Ahora puedes atacar. Ahora sí. Sí, ahora sí. Y un de ocho extra, por favor. Bueno, aquí esto es un crítico automático. Así que no te preocupes con la tira. Tírame otro de ocho, por favor. Más uno, que no lo ha unido. Esos son catorce puntos de daño. Acabas de hacer una pequeña brecha en la piedra cuando golpeas con la Shatter spike. ¿Tiene reacción el león? Sí, el león. Se pone prácticamente bien y se te queda gruñendo. Reacción agresivamente. Reacción agresivamente mientras dice jugar pie. Es malo. En plan, le voy a preguntar al león. ¿Es malo lo que he hecho? No sé. El león se comporta de forma nerviosa. Puedo, 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 puedo intentar preguntarle algo. No voy a preguntarle nada a mi patrón. Voy a intentar, voy a... Quiero que me confirme. ¿Lo rompo? ¿Puedes intentarlo? ¿Está bien si lo rompo? Mientras no lo hagas conmigo, no habrá nada. ¿Por qué no contigo? No oyes ninguna respuesta. ¿Puede por qué no contigo o lo rompo contigo? ¿No? ¿Nada? Nada. Le doy un espadazo. Muy bien. Golpeas... A la que veo que prepara la espada, me aparto del león. Vale. En cuanto golpeas con la espada, hazme una tirada de ataque. Vale. Ah, perdón. El daño de fuego no cuenta. Sí, no cuenta. Esto es daño mágico, así que perfecto. Serían 13 puntos de daño. Que recibe la estatua. Puedes ver que se ha hecho una gran brecha y ha roto parte de un ala. Y el león, en cuanto ve eso, ves cómo se gira hacia ti y va a salir hacia ti. Con la intención de morderte. Tira mi iniciativa. Espérate. Ya tengo el mague armor. No me vais a ayudar, no sé. No hace falta que me ayudéis. Vale. 18. Hombre, yo sí que te quiero ayudar, pero bueno. ¿Queréis ayudar a... 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 Y está junto a la puerta en plan... Pues nada. Había que morirse en algún punto, supongo que es este. Ya sé que voy a participar. Vale. Pues Ugnis, tírame. Jezbed, tíame. No, que me iba a tirar invisibilidad. Vale. Pues tú vas primera. Eh... Jezbed, así que ¿qué quieres hacer? Bueno, se hacen llamas, acción, espadazo al señor. Porque se ha tirado, ¿verdad? No, no. Se ha puesto en pie y se ha... Y ha salido corriendo hacia ti, pero... Todavía puedes hacerte invisible si quieres, si es lo que querías hacer. Tu espada se ha cubierto en llamas cuando has golpeado la estatua, eso es verdad. Y ahora está cubierta en llamas, pero en cuanto ha retirado el arma... Eh... Se ha quedado en perfectas condiciones. Voy a... Decirle... En común... Al... Bicho... No hace falta que hagamos esto. Y me pongo invisible. Vale. Realmente te pones en invisible. Y desapareces. Eh... Cubriéndote de una pequeña niebla negra que empieza a... Eh... Cubrirte por completo mientras poco a poco desapareces. Cuando pasa eso, el león empieza a respirar con fuerza de... Y empieza a olisquear por todos lados. Y empieza a moverse con rapidez en tu búsqueda. Pasando de ti, Ugnis y de Gaizka. Bueno. Se empieza a mover. Puedes hacer ataque de oportunidad si quieres cuando se mueve hacia aquí. No, que va. Pues simplemente está nervioso y empieza a mirar por todos lados. Ya ves que estás haciendo. No nos ha venido ya. Ha sido un arrebato. Ahora el león es que viene hacia vosotros y ahora tiene un rostro de ira mientras os mira y os enseña los dientes. Es que es... Es que está hiperventilada. Gaizka. ¿Qué? Tenías razón. Hay que hacerle lo mismo que a la pantera. entonces sí sí y como no puedes porque no te quedan si te quedas muy cansado primero voy a usar restauración menor sobre mí para quitarme el veneno porque estoy empezando a fatigarme por decirlo de manera y en este caso aunque no me guste mucho la idea voy a ser dispel mayor nivel 4 sobre el bicho sobre qué dicho sobre el león sobre ese ser como que no 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 es lo que es sobre lo que hay que echar el dispel sobre el sobre el coata la estatua claro si quieres hacer un dispel magic de nivel 3 necesito que me saques un 19 en tu tira de conjuro hacia la estatua sí pero es de nivel 4 no nivel 3 es de nivel 4 en ese caso sigue siendo 19 vale si sacas de nivel 4 puedes hacer de 4 para abajo pero como es un nivel 9 10 más 1 19 y arrancó hacer esto esto es que no puedo ayudar de ninguna forma claro es que tampoco me ocupo de inspiración mardigan y nada esto es un hazme una tirada de carisma y le subamos un más 3 no no si no no lo voy a hacer si teniendo en cuenta que tengo que hacer algo así pues entonces no lo haces el león ahora mismo es eso te está mirando a ti gaizka luego pasa a ver a a ognis y luego pasa a mirar a saldría muy nervioso mirándose a los tres mientras jerez está desaparecida en mitad de la sala vale está ahí voy a ir moviéndome poco a poco a poco hasta cuántos pies tengo 30 hasta dónde está saldría vale o puedes notar algo que te roza el hombro saldría qué no lo sé la verdad voy a dar vamos a tener que jugar a preguntas de sí no voy a acercarme a la estatua y la voy a tocar con mi mano otra con ida vale es una estatua fría al tacto algo rugosa y está muy bien tallada es una serpiente alada de aproximadamente unos 5 pies de alto y parece una estatua normal y corriente hace una tira de percepción por favor perfecto en las zonas en las que han golpeado tanto gaizka como yezdez puedes ver que a través de la piedra se pueden ver unas pequeñas tonalidades sobre todo en las alas de un color anaranjado y una textura similar a una pluma no es que ya por qué no abres la puerta no me parece mala idea pues voy a la puerta me aparto vale y te vas a dedicar a pegarle golpetazos a la puerta sí vale cuando pegas el primer golpetazo hacia la puerta veis como el león como que sale pega un salto hacia vosotros y cuando va a pasar esta zona veis como en mitad de la nada aparece una extraña aura de color azul que en cuanto golpea salen unos rayos azules y el león sale disparado hacia atrás me quedo el invisible quieres no ser irrespetuosa te podría haber partido en dos el bicho pero ahora no puede pasar me voy a colocar a ese lado le voy a mirar y ahora es poco pasa un paro que voy por la puerta gato como como que que has dicho y luego vaizca no no que primero vaizca vale pues vaizca me dirijo al león y le pregunto si pasa algo malo si rompo la puerta y simplemente mira la estatua golpeo la estatua le pregunto que si quiere que golpea la estatua vale primero quiero romper la puerta puedes pasarte una como uno o dos minutos golpeando la puerta y haciendo un boquete hasta que haces un boquete de cinco pies en mitad de la zona y bombero mientras él está haciendo eso yo eso me gira al león y yo así que atrapado aquí con tu colega ya siente vale una vez termino me dirijo a la estatua y voy a ir a le hago una señal como para que se quede en el sitio a caizca me quedo en el sitio me lo quedo mirando un rato la estatua y la vuelvo la vuelvo ahora la agarro con la draconida y empiezo a hablar en draconido no sé si alguien me entiende todos creo que saldría no no yo no vale pues te entendemos hola y que dices en draconido le digo un no creo que necesites nuestra ayuda para salir realmente realmente empiezo a apretar entra con la mano si realmente estás ahí inténtalo tú mismo y empieza a apretar la estatua parece vibrar un poco mientras aprietas con fuerza pero aunque lo intentas puedes notar a la piedra vibrar y puedes ver como esas tonalidades naranjas provenientes del ala empiezan como a moverse escuchas un pero no pero no consigue moverse del todo hasta que finalmente la estatua se queda quieta de nuevo no ya no voy a liberarte sabes qué es lo que hay dentro algo lo evidentemente interesante como para que le hayan hecho esto si no si no es capaz de librarse de ella no creo que valga la pena pues pues vámonos pero quiero ver si es capaz venga pequeño una vez más estoy muy confusa aquí empieza a moverse escuchas un mientras se empieza a mover de nuevo la estatua y mientras aprietas en la zona en la que estás apretando la piedra empieza a quebrarse y puedes revelar ahora un trozo de un ala completamente naranja pero el resto del cuerpo está cubierto todavía de piedra pero ahora las plumas se empiezan a mover están cubiertos de una extraña sustancia viscosa lo cual hace que las plumas se peguen entre sí pero se mueven como el latir de un corazón es un moco de babosa no es un moco general vale porque si ya diablo entonces nos vamos o a ver lo que queráis hombre acepto tus ideas y tus opiniones no te voy a mentir si yo estoy muy confusa con lo que está pasando y estaría bien saber que es en caso de que se pueda puedes hacerme una tira de religión tú que saldría con facilidad vale yo no he podido leer nada de esto no, porque está en celestial en este caso religión no está mal joder ahora que te pones a ver la estatua puedes ver la imagen y tal crees que se trata de sabes que la imagen representa un coátel que es una serpiente alada los mensajeros de de los dioses como se les suele llamar y ahora que estás viendo como se está rompiendo y como se está destrozando crees que dentro de la estatua hay un coátel encerrado entiendo que los coátel podrían librarnos de una maldición sí puedes saber que podrías liberaros de una maldición y sé cómo sacarlo del estado de aquí han dicho que os rompiendo la estatua o tocándolo con una reliquia sagrada yo llevo siempre un símbolo de Sarenrae al cuello que obviamente lo traigo de casa se podría considerar una reliquia sagrada puedes intentarlo voy a suspirar en plan ok vale le ha costado que la cabeza le hiciera 2 más 2 le ha costado mucho pero cuando le hace 2 más 2 para intentarlo puedes quitarte tu símbolo sagrado que llevas al cuello y puedes acercarte ahora mismo está Ugnis con la estatua acogida está el león mirándole con los ojos muy abiertos y ves la piedra inerte cómo haces esto saldría a la que veo que se acerca suelto la estatua y simplemente le digo eso vuelvo a decir en draconido bueno parece que vienen a tu rescate Ugnis si me quieres insultar es mejor que lo hagas en común y por lo menos así te puedo responder no has dicho nada bueno y nada simplemente se va a quitar el colgante y va a lo típico como en las pelis cuando cogen las cruces así grandes que lo hacen como pues el mismo de hecho es que tiene una forma muy parecida a una cruz el símbolo de Sarenrae porque es una mujer con las alas extendidas y sujetando una espada flamíjera entonces tiene una forma parecida y simplemente la va a colocar encima de la estatua cuando la pone sobre la estatua el símbolo sagrado empieza a prenderse en llamas blancas y poco a poco esas llamas empiezan a extenderse por el resto de la estatua poco a poco esas llamas empiezan a cubrir la piedra que comienza a a brillar y a brillar con fuerza hasta que al poco escuchéis una gran explosión y poco a poco millares de trozos de roca empiezan a volar por todos lados y podéis ver ahora tirada en el suelo una serpiente alada que poco a poco se va levantando y se va alzando álgida y elegante cuando estalla me voy a tirar encima de Ognis para apartarle de los cascotes porque si no le van a reventar y no creo que tenga la destreza tan rápida como para ¿cuánta destreza tienes tú? Más siete Más siete no, espera, eso es la de salvación destreza normal Más cuatro Más cuatro No, estamos igual entonces Ah bueno, entonces nada de todas formas eso intentas empujarle para evitar los cascos de Ognis consigues esquivarlo con las penas y os lleváis ambos algunos golpes la mayoría de ellos se los lleva Saldria pero os quedáis libres y puedes ver al Coatel que ahora está con las manos abiertas con las alas abiertas esto cuando cuando lo edites pon la música de del guardaespaldas luego lo pondré tranquila me acordaré confío en ti no confíes en mi pero bueno, vale no lo hago pero luego pondré el guardaespaldas tranquila pero si ahora podéis ver al Coatel cuyos ojos empiezan a brillar de un color blanco brillante y todos en vuestra cabeza con el sonido de varias voces hablando a la vez masculinas, femeninas y neutras os dicen gracias por liberarme llevaba evos en esta estatua de nada a ti no te hablo de hecho a ti no te está hablando ah no a todos menos a ti ya es culpa al suelo ah disculpares ah no no tengo que disculpar nada el semielfo tiene razón es culpa mía por no haber sido lo suficientemente fuerte como para liberarme que está pasando nada nada estaban hablando los mayores que? oye no en serio que está pasando? nada esta criatura es una criatura de bastante poder y después de que mi cerebro decidiera unir los puntos y acordarse de una historia que me contaron una vez he deducido que si alguien nos podía ayudar con la maldición las maldiciones que portamos es este esta criatura si está dispuesta a ayudarnos cosa que espero que porque estás conectada de algún modo a alguna criatura maligna no sé por qué seguir pensando eso de verdad yo no lo entiendo supongo solo puedo curaros a uno de vosotros de vuestra maldición pero puedo hacer esto y rápidamente va a lanzaros un curar heridas a cada uno de vosotros ole de nivel 2 así que son 2 de 8 más 4 así que saldría tú te curas 13 puntos de daño ufnis 15 gaizka 13 y ezdez 11 no os hablo vale muy bien pero solamente puedo curaros de la maldición a alguno de vosotros gaizka me niego que está pasando bueno que que tú estás castigada a mirarla a mirar la máscara me siento en el suelo mirando la máscara puedes ver que dentro de la máscara brilla algo uf lo cojo puedes ver un anillo dentro de la máscara vaya es un anillo de plata ah mira me lo pongo vale te lo pones hiper maldito no hemos aprendido nada de tocar cosas pierdes todos los dedos salvo el que te has puesto pero puedes ver como este ser dice eh lamento mucho lo que habéis tenido que suceder por las protecciones de estos malnacidos y os agradezco el favor que me habéis hecho eterno agradecimiento tengo por vosotros en el cielo se escucharán vuestros nombres en alabanza y cuando muráis tendréis el agradecimiento correspondiente si es que llegáis a mi plano de existencia no creo que lo haga lo dudo bastante en mi caso si no te importa me voy a cobrar una recompensa ya y le arranco una escama la serpiente se echa hacia atrás y dice si quieres recompensa y poco a poco se va moviendo detrás del altar abriendo un agujero donde puedes ver dentro de este una balanza exactamente una balanza con varias gemas dentro de este y un espejo y lo que parece ser un talismán puedes llevarte uno de estos objetos es lo que hacen magia esto de aquí creo que se llama talismán de cerrar heridas este espejo de aquí es un espejo del pasado y esta balanza es una balanza de la armonía junto a las gemas que requieres para su uso ¿vale? ¡Que para ver las gemas! ni si vosotros también podéis escoger bueno hay tres objetos ¿no? podemos elegir uno cada uno uno cada uno Si, ¿no? Pues hala. Nos les sobra, me he quedado los vosotros, a mi no me interesan. Pero, ¿tú coges uno, no? No. ¿No? Si, yo ni siquiera le he ayudado. Escavas, no puedo darte, pero puedo darte plumas si eso es lo que quieres. Me vale. Te extiende un ala. Puedes llevarte 4 plumas en total. Son unas plumas bastante largas, de este tamaño más o menos, de un color naranja brillante con brillos dorados. Entonces, ¿a quién debo curar? ¿De vosotros? También puedo deshacerte de esa espada, si lo requieres. Yo voy a señalar esa, Adrià. Yo me voy a negar. Dudo que estés dispuesto a curar a Yesweth. Mirando a un punto fijo así. Disofiando totalmente. Se la quedo mirando por unos instantes y digo, puedo curarla si queréis. Bueno, en fin, no sé, curaos cuando queráis, ya os espero curaos. Bueno, antes que nada le haga un parpata al león. Ya puedes dejar de... Ya puedes dejar de ser tan ringado. Es como el león simplemente se acerca al coatel y empieza a acariciarle. Mientras empieza a hablar. Y tú ahora lo entiendes, Yesweth. Mientras dice... ¿De verdad has vuelto? Y el coatel... ¿Por qué ahora lo entiendo? ¿Te has puesto el anillo dentro de la máscara? Sí. Entonces, por eso puedes entenderme. Venga, un minuto. Venga, una respuesta dentro del rato. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Ahora tienes un anillo de entender, Celestian. ¡Bien! ¡Oh! El coatel se te queda mirando por unos instantes. Saldrá viendo que Gaith cae y Ufni se ha marchado. Dice... Has venido buscando respuestas, ¿verdad? Así es. No tengo muchas que darte, pero pregúntame y quizás pueda ayudarte. Esto te lo hice a ti mentalmente y únicamente a ti. Imagino que sabes por qué estoy aquí y no tengo que especificar mucho más. Estoy buscando cualquier pista para curar ya no solo a mi pueblo, sino a cualquier otra persona afectada con la que pueda encontrarme. Sí. Existe una cura. Existe una cura. Existe una cura. Pero... Solamente los más poderosos pueden alcanzarla. Los gigantes sé que usan un sucedáneo, pero es una abominación. ¿Cómo consigo ese poder? Hazte fuerte. Confía en tus compañeros. Y no te fíes de aquellos que se harían con la oscuridad. Vas bien en tus compañeros. Por especial... Eso es contradictorio. Supongo que te has dado cuenta. Lo sé. El poder divino nos da muchas cosas, pero no nos hace completamente perfectos. Solo los dioses tienen ese poder. Y pocas veces les gusta actuar de forma activa. No es su trabajo tampoco. No lo es. Solamente puedo decirte que vas en el buen camino, dirigiéndote hacia las montañas de los gigantes. De acuerdo. Hay... Y esto es un poco más egoísta que el resto de preguntas. ¿Hay algún modo de ayudar a Jedved y liberarle de la maldición en la que ella misma probablemente se ha metido? No está maldita. Y ella puede liberarse en cualquier momento. Cree que ha conseguido un poder muy poderoso. Pero... Puede controlarlo si lo desea. Si tiene la fuerza de voluntad para ello. Hablaré con ella. También puede renunciar y buscar otro poder. Es su decisión. Gracias a ti. Así que ninguno de los dos queréis utilizar mi bendición. Cura Jedved. Y, Jedved, lentamente notas como poco a poco la madera que tienes en tu piel... Desaparece. Los brotes verdes se meten hacia adentro y... Al poco... Estás libre de la maldición. Se levanta de golpe y dice... ¿Eso también lo ha hecho el anillo? No. Ha sido eso. Ha sido... Esta criatura. ¿Ves como no estoy maldita? Lo llevo diciendo meses. No, no estás maldita. Pero... Has cometido un error. Y a veces es muy parecido. No. 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 De donde provengo, ¿no? Si. Vale. Sabes que no soy de este lugar. No sé. Soy de... ¿Otro continente? Si se lo puede llamar así. De muy al norte bien es. Lo sé. Atravesando un océano y un mar. ¿Sabes si hay alguna manera de volver? La hay De la misma forma Que vino la persona que robó esa espada Que porta a tu compañera Esto lo está escuchando ella también, ¿no? Esto lo está diciendo a ti Porque le has preguntado Pero tras eso os lo atraviese Buscad la puerta Por la que entró el mal Y dadle un recuerdo De vuestro hogar Si queréis regresar a Waterdeep Oh Y sé que Es claro, pero podría Haber otro de estos allí Para volver aquí Eso será tu trabajo Encontrarlo O crearlo Oh ¿Alguna pregunta más? Hay algo que me quieras decir, bicho Es un apodo cariñoso Poco a poco La serpiente La serpiente sale volando Y se va acercando Hacia ti Lo cual se queda mirando Y dicen Muchos compañeros habrán estado Junto a mis hermanos No he podido hablar con ellos Pero he podido escucharlos Algunos han hablado de ti No eres tan mala Como crees No sé mala Ya lo sé Sí Tras eso La serpiente Poco a poco Empieza a brillar Hasta cubrirse En un manto De llamas blancas Y el león Antes de que te vayas Sí Antes de que te vayas Empieza a cubrirse También Empieza a batir Sí ¿Y qué opinas de mí? El nacimiento No Marca Quien eres Si tú lo has demostrado En ti veo un gran futuro Veo un Ser poderoso Y rico Luego lo que hagas Con esa riqueza Y ese poder Depende completamente De ti Eres toda la razón Empieza a arder Y dice En ese caso Me marcho ya Y a la vez que pasa eso El león También empieza a cubrirse De llamas Y lo último Que escuchas tú Junis Antes de que se aparezca Por completo El ser es como Y dice Ah Y no vendas baratas Esas plumas Que te he dado Valen una fortuna Y en dice Que lo hayan Todas Y el cuatel Y el león Desaparecen De vuestra vista Dejando la habitación Completamente vacía ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué has hecho? ¿Qué hacemos ahora? Ya tengo la información Que he venido a buscar ¿Sí? ¿En serio? ¿Podemos irnos? Podemos irnos Cuando tengamos un tiempo Quiero decir Cuando ya no estéis malditos Estamos ya sabéis En la tienda de campaña Comiéndonos un estofado De mono Tenemos que hablar De algo ¿De acuerdo? Sí, definitivamente Perfecto Pues Con la liberación Del cuate Con algunas respuestas Hechas Y con otras Por responder Con algunas preguntas Hechas y otras Respondidas Y otras sin responder Lo vamos a dejar aquí por hoy Muchas gracias a Ark A Vector A Lisa Y a Aizka Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en la próxima sesión Del portal Bostezante Somos tontos ¡ahahaha! ¡Sí residency! ¡No, siメesas! No, si No, si